Khaled Ali, un combativo abogado de izquierdas, se ha topado este lunes con el primer obstáculo horas antes de anunciar su candidatura presidencial. Las fuerzas de seguridad han asaltado la imprenta en la que se preparaba su material con vistas a una incierta campaña electoral que debería enfrentarle en 2018 al todopoderoso presidente egipcio, el exjefe del ejército Abdel Fattah al-Sisi. Egipto se halla en crisis. Estamos trabajando con otros partidos democráticos con el propósito de tener garantías reales para librar esta batalla, ha declarado Ali en una esperada rueda de prensa celebrada en la sede de al-Dustur, la Constitución, en árabe, el partido fundado por el Premio Nobel de la Paz Mohamed Al-Baradei, completamente desligado de la política egipcia desde el golpe de Estado que en 2013 desalojó del poder al islamista Mohamed Mursi. Todavía no hay comentarios. Sé el primero en dar tu opinión.